El presidente municipal de Jala, Miguel González González, negó que existan problemas graves entre la administración y operación del relleno sanitario conjunto entre Ixtlán del Río, Aguacatlán y Jala. No, no, no hay ningún problema, lo único que la administración cambió y ahorita estamos tomando las riendas aquí del relleno sanitario que nos dejó el municipio de Aguacatlán y que cada día es más problema de la basura y que se le debe dar más entrada, más recurso para poder solucionar este problema. Manifiesta que la falta de recursos es lo que impide operar con regularidad este moderno relleno sanitario, por lo que hace un atento llamado a las autoridades para tener una pronta solución. El recurso con más diésel, la herramienta, los vehículos también necesitan mantenimiento más personal para esos vehículos, pero yo creo que con esta plática que se dé a lo mejor llega otro recurso para poder seguir trabajando ahí en el relleno sanitario del Tempisca. Con imágenes de Alejandro Uribe, reporta para Envisión, Grecia.